Declaración bimestral de retención de industria y comercio, trámite parcialmente en línea. A continuación, le explicamos la manera correcta de diligenciar el formulario de declaración bimestral de retención de industria y comercio. Para acceder al formulario, digite www.cali.gov.co, diríjase a la sección de trámites y servicios y seleccione impuestos. De clic en Formularios y Obligaciones Tributarias. En la columna Descargables oprima Autodeclaraciones Electrónicas. Lea la información suministrada en el enlace y de clic en Aceptar y Continuar. Para entrar al sistema, escriba su número de identificación y clave. De lo contrario, de clic en Registrarse aquí y diligencie el formato que aparece en el enlace. Para crear su cuenta de usuario al sistema, oprima Registrarse y, posteriormente, ingrese con los datos de acceso. Registre el NIT o Cédula del agente retenedor a quien se le va a elaborar la declaración y seleccione Nuevo formulario. Dirigencie la declaración bimestral de retención en la fuente del impuesto de industria y comercio. Seleccione el año y el periodo a declarar. En el literal A, Datos generales. Escriba el nombre y apellidos o razón social del agente de retención, tal y como figura en los documentos de identificación o el certificado de existencia y representación legal. Marquen el recuadro correspondiente, Cédula, NIT, Tarjeta de Identidad, Cédula de Extranjería y escriba el número de identificación. En el campo de dirección, seleccione si es urbana o rural y escriba la dirección donde se encuentre ubicado el agente retenedor. Escriba el municipio al que corresponde la dirección del domicilio principal del agente retenedor. Escriba el número telefónico y el indicativo de la sede principal donde se puede establecer comunicación telefónica. Escriba la dirección para notificar el agente retenedor. Si cambió la dirección en la que desea ser notificado. Escriba el municipio al que corresponde la dirección en la que se puede notificar el agente retenedor. Indique si el declarante es contribuyente del impuesto de industria y comercio o si se trata de una entidad pública u otro agente de retención. Ingrese la dirección de correo electrónico. En el literal B, base de liquidación. Escriba en la base de retención el valor total de los pagos o abonos en cuenta sobre los cuales ha efectuado retención de conformidad con la normatividad vigente. En caso de ser autorretenedor, escriba en la base de autorretenciones el valor total de los ingresos sometidos al impuesto de industria y comercio sobre los cuales ha efectuado retención en la fuente durante el periodo. Objeto de la declaración. El sistema arrojará el resultado del total base de liquidación. Renglones 10 más 11. En el literal C, total retenciones. Escriba el valor total retención sobre la base registrada en el renglón 10. Escriba el valor total de las autorretenciones efectuadas sobre la base registrada en el renglón 11. El sistema arrojará el resultado del total retenciones. Renglones 13 más 14. Si es el caso, calcule y escriba el valor de la sanción por extemporaneidad, de acuerdo a lo establecido en los artículos 245 y 246 del acuerdo 321-2011 o las normas que lo modifiquen o adicionen. Si es el caso, escriba el valor de otras sanciones diferentes a la liquidada en el renglón 16, de acuerdo al régimen sancionatorio. Acuerdo 0321 de 2011 o normas que lo modifiquen o adicionen. El sistema arrojará el total a pagar que resulte de la liquidación de los renglones 19 más 20 más 21. En el literal D, pago. El sistema arrojará el resultado del valor a pagar en retenciones. Renglones 13 más 14. Liquide los intereses de mora por los días transcurridos entre la fecha de la presentación de declaración y la fecha de vencimiento. El sistema arrojará el resultado del valor a pagar por sanciones. Renglón 16 más sanción de extemporaneidad y renglón 17 más otras sanciones. El sistema arrojará el resultado de los renglones 19 más 20 más 21. En el literal E, corrección. Si va a realizar una corrección de una declaración privada, marque con una X en el espacio indicado. Escriba el número del formulario que corrige el año y periodo de retención, el valor pagado por retención y el valor pagado por sanciones. En el literal F, firmas. Para su validez, la declaración debe ir firmada por la persona natural o el representante legal de quien debe declarar formalmente, anotando su nombre completo y su número de cédula de ciudadanía. En caso contrario, la declaración se tendrá por no presentada. De igual manera, es obligatoria la firma del contador o revisor fiscal, cuando a ello haya lugar. En caso contrario, la declaración se tendrá por no presentada. De clic en Guardar. El sistema informará que el formulario fue guardado correctamente, asignando una numeración para su identificación. Seleccione el formulario, dando clic en Generar, y luego seleccione la fecha en la cual va a efectuar la presentación y la forma de pago. Imprima tres ejemplares del formulario para ser presentados ante las entidades bancarias autorizadas.